Muy buenas amigos, espero que estén muy bien. Ahora mismo nos encontramos en la playa de Bolonia, que dicen que es una de las más bonitas que te puedes encontrar, y además de verdad, aquí en España al menos. Y yo os digo que he visto fotos y pasa alucinante. Por ahí va Miguel Ángel y Sandra, que estamos reventados, la verdad, porque hemos vivido una aventura alucinante. Si queréis ver todos los vídeos podéis ir a los primeros, conozco Gibraltar y la verdad es que hicimos bastantes cosas. Y si os dais cuenta de una cosa que me ha impresionado muchísimo es que hay por aquí vacas. Hombre, yo pensaba que solamente había vacas en el norte, pues, ¿no? Aquí también hay. Y es que viniendo hacia aquí, mira, por allí hay más cabras, hay de todo, macho. Una locura, tú, todo lo que hay por aquí. Aquí hay unos restos arqueológicos que vamos a conocer. Creo que la entrada es gratuita, así que eso está muy bien. Lo único que hace un sol que te cagas, me cago a la puta. Y bueno, también vamos a conocer la playa y vamos a entrar a un rotejo y nos iremos ya rumbo hacia Murcia y es que nos quedan seis horas y pico, casi siete, así que me cago, me cago. Vamos a acabar reventados lo que es el viaje. Porque la ida se hizo muy amena, pero la vuelta se hace dura porque ya vamos bastante cansancio acumulado. Vale. Se entra al fondo, que está el museo, y a continuación está la ciudad romana. Nada, la entrada gratuita ni tan mala. Que veas qué bonita es la playa. Sí, este es el museo, ¿no? Yo pensé que era un botón para darle, ¿eh? Sí, el botón, sí. Pues si te pones ahí que no le ves. Pues qué pedazos que le dan de eso. Las ruinas están pegadas ahí al mar. A la playa. Pero pegado, ¿eh? Qué bonito. Y ahora estamos llegando a las ruinas arqueológicas. Y esta era una villa romana. Y por lo que he visto por internet era del siglo VI al siglo VII. Miguel Ángel ha sido para allá, no sabemos para qué. Y se llama Baelo Claudia. Y como he visto por aquí, fue una villa costera. Y fue excavada en 1917. Y es uno de los asentamientos arqueológicos más atractivos de España. Y bueno, es que mirad lo que es la villa que bonita era. Y justo aquí al lado, el mar. Mirad la playa, qué bonita, ¿eh? Ya, precioso. Y ahora Miguel Ángel nos va a dar información sobre este sitio. ¿Qué has descubierto? ¿Esto es el cementerio? Esto es el cementerio, ¿no? Bueno, pues muy una información, Miguel Ángel. Muchas gracias. Sandra, ¿tienes algo que decir de este sitio? Lo que me extraña es que sea gratis. Que la entrada es gratis. Es verdad, ¿eh? La entrada es gratis. ¿Gratis? Pero, no, no. Pero si eres de la Unión Europea. Hasta tu grueso, si eres de la Unión Europea, es gratuita. Si no, tienes que pagar. No sé cuánto, pero tienes que pagar algo, me parece. Es más, hasta tu grueso, sin leerlo, yo sabía que era un acueducto. Es más, ahí está, acueducto de Punta Paloma. Es este de aquí. ¿A que eso no lo sabía, Miguel Ángel? Yo no, yo no lo sabía. ¿Has visto? Ahora puedo quedar tan listo, ya. ¿A que tú tampoco lo sabías, Sandra? Yo lo he visto, sabía que era un acueducto. Ah, llevándome la contra. Siempre hay alguien que me tiró la contra. Lo sabía yo solo, no lo sabía nada de más. No me ha pasado por este puente, que deduzco que no es de la época. ¿En serio? ¿Estás seguro? Yo solo intuido esto, ¿eh? Nadie más ha caído hasta que lo he dicho yo. Es verdad, es muy grande el sitio. Yo me esperaba que fuesen cuatro piedras y dos cositas más, ¿sabes? Y mirad aquí, ¿eh? Mirad qué grande amigo mío. Y hay una cosa que he visto en fotos, y es que en esta playa hay vacas sueltas por medio de la playa. Eso lo he visto en fotos, no sé si es verdad, mentira, no sé si es que la sacarlo un día luego, yo qué sé. Pero tiene pinta interesante. Es muy curioso que sea todo verde. Es verdad. Que haya muchas veces del norte. Sí, ¿eh? Es una de las cosas que me ha más sorprendido. Que sea el sur verde. Tanto verde, ¿no? Pero mira, ahí hay la playa, mirad. Ahí tirarse en una tabla, volaría, ¿eh? Hostia, ahora has visto, ahora estamos llegando al sitio más chulo, tío. Qué ganas tengo de ver esto. Aquí es donde me he visto todas las fotos y vaya locura. Oye, es muy grande el sitio, ¿eh? Sí, sí. No me lo he esperado tan sumamente grande. Tío, el sol, nene, qué calor, por Dios. No, pero está bien. Yo, 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 yo odio el sol, es más... Es que, no, porque si no me quemo. Es por eso. Ya, ya, me gusta quejarme. Es muy fácil, muy cómodo. Tomitos en 17. Mira tú, qué chulo, ¿eh? Mira, le dicen Romano de la ciudad de Baelo. De la época republicana del siglo II a.C. Hemos comentado antes que yo no recuerdo al menos una ruina tan cercana al mar. En plan, de lo que es, en una playa. No sé. Seguramente habrá alguna, pero yo no he visitado todavía ninguna. ¿Qué pasa con el oeste? Sela, Sela, vestibulum, taberna, cubiculum, culina. Todo en latín. Muy mala suerte, porque yo en su momento estudié latín. Y se me va muy bien. Ya lo he olvidado todo. Hostia, ¿qué sería esto de aquí? Ah, hostia. Ahí tienes los pescaditos. Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? ¿Has visto cómo es cultura? Mira, nada, que es que hablas contigo. Lo he leído, lo he leído, lo he leído. No, no te quites mérito. Víralo, tú, muy cultuado, tía. Ah, pues sí, aquí es donde guardaban el pescado. Es que ya te digo, tío, en plan, no es coña, ¿eh? Que es muy bonito lo que es la estampa de verla aquí en la playa. Aparte del color, que es muy bonito. Y que el sitio es enorme. Aparte rodeado de mucho verde. No me esperaba tanto verde al lado de la playa. Mira, mira, que postura no es más guapa. Chup, maravilloso. No, pues muy chula, ¿verdad? Por ahora me estoy pensando que el sitio está en un top. De lo que hemos visto en este viaje, yo creo que está un top, top. De verdad. ¿Esto es en el mercado? The Market. Pues aquí está el mercado, ¿no? Sí, tía. El jamón yori, que eso, mis cosas de chocolate, a la gente se lo compraba aquí. Buena comida fitness que como yo, ¿eh? Ah, ¿se puede subir ahí arriba? Ah, vale, no se puede subir allí. Amigo, me siento parte de la historia. Este es el foro, ¿no? Ah, cuidado. La basílica es esta de aquí. Construida en el siglo I después de Cristo. Oye, no es coña que se conserva todo de puta, ¿verdad? No, se conserva muy, muy, muy bien. Pero la estatua yo creo que no tiene que ser original. Será una réplica o algo. Supongo que la original estará en un museo. Supongo. Si es que hay, a lo mejor nos han metido la trola ahí. Y aquí están las termas, donde aquí la gente venía a relajarse refracionamente. Mira ahí donde las calentaban. Creo que lo vi en Cartagena, algo parecido a las termas. Y lo dejo el vídeo por aquí arriba, por si queréis verlo. Y he hablado un poco en fotos y todo eso. Te mostraron un poco cómo eran las termas de aquel momento. Y esta, pues, muy bien conservada y muy chula. Oye, mira, aquí está el teatro. Debe ir al teatro. Hombre, no era muy grande, ¿eh? Este teatro era pequeñito. Pero está, está de botar. Vale, por aquí podemos entrar, pero no sé si podemos... No, pero no podemos hacer mucho. Bueno, aquí hay un cártel justo de prohibido el paso. Pero bueno, aunque sea... A ver si de cuánta gente podía entrar. Le ponía cinco puertas, pero no decía el aforo, ¿no? No sé, no. Al menos yo creo que no era tan, tan, tan grande. Porque por Europa vi bastantes teatros. Os dejo la lista de reproducción. Os lo he dicho que la veáis. Toda la lista de reproducción he visto los teatros que vi. Que a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto, vi bastante. Ay, mía, el solecito como pica. La verdad que aquí, este indica las calles de Cusmano del teatro. Supongo que será para llegar al teatro que está justo aquí. Y aquí hay Cardo del Mercado. Que es verdad que el mercado está por ahí abajo. Eso se ha dado cuenta Miguel Ángel. Nada me ha dado cuenta. Solamente él. Es más, de hecho, seguramente la gente que haya puesto ese cartel no se haya dado cuenta. Gracias, Miguel Ángel, por hacer que nos va a la sabiduría. Te queremos. Es muy épico, ¿eh, Miguel Ángel? Y estamos en la plaza del Foro. Joder, qué bonito. Que está más bonita, tiendo en la playa del fondo, ¿eh? Atento a lo que nos va a decir Miguel Ángel, que hay tres templos, ¿no? Uno aquí, independiente. Uno, dos y tres. Se sabe el nombre y todo. ¿Y los nombres qué? Júpiter. ¿Eso te lo he inventado o te lo has visto? Eso es lo por ahí. De Ada Capitolina. Ah, de verdad. Era una buena buena buena. Era un maquina de la vida. Quiero... De mayor, quiero ser como tú. Eso es lo que me dedico a usar el trabajo de otro. Puto Miguel Ángel. Bueno, pero de todos los que hay, este centro se considera mejor. Se reserva bien, bien, bien. Hemos hecho una foto aquí. Por cierto, es muy refrescante, muy bacana. Si me sigue proyecta, la verdad. Yo a Miguel Ángel tomando sol. Como los lagartos. Pues ya estamos en la playa de Bolonia. Mirad el color del agua, tú. Mirad aquí, las olas. ¿Ves qué color más bonito? Aquí hay gente tomando el sol. Y hay gente bañándose. Y eso que estamos en marzo. Ojo, cuidado, poca broma. No sé cuándo se subirá esto. Bueno, esto se subirá dentro de mucho tiempo. A lo mejor en ese tiempo yo ya encontré el amor de ella. Dejó de subir vídeos. Pero ahora mismo estamos en marzo. Y hay gente bañándose. Bastante gente, de hecho. Y mirad el color del agua, tú. ¿Algún dato? No, no, no. ¿Algún dato para decir? No quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué iba a decir, Miguel Ángel? Que esta está más caliente porque está separada de la boca. Está más caliente porque está separada de la otra, de la buena. Ah, era un dato curioso que me quería dar, ¿no? Que se baña aquí tampoco tiene que entrar mucho. No, pero los de allí se están bañando también. Sí, hombre, pero ahí no vio nadie. Bueno, ahí están todos tomando el sol más a más. Bueno, pero el agua fría tiene que estar, Miguel Ángel. Así que tócala y yo te miro. Es más, de hecho vamos a tocarla. A ver cómo está el agua. ¿Habéis dado cuenta la sabiduría que transmite Miguel Ángel? ¿Qué opinas tú de Miguel Ángel, Sandra? Sabe mucho. Pero de todo, ¿eh? En general todo de todo. No hay nada de perfecto. La imperfección hace la perfección. Qué bonita frase, ¿eh? Todo improvisado por mí. Pero muy bonita, ¿eh? Aquí sí que este toque el agua a lo mejor no tiene tan buen color. Está aquí, pero la de la playa... Ojo, cuidado, ¿eh? Mira, aquí estoy lleno de caravana, la gente jugando, disfrutando, tomando el sol. Como debe ser. No hay forma de pasar. De hecho, tendríamos que dar la vuelta entera. Así que nos vamos a quedar por aquí. Y es que, ya está tu curioso, nos tenemos que volver para Murcia y vamos a tardar siete horas. Son las tres de la tarde, vamos a llegar por la noche. Tarde, porque tenemos que dejar primero a Sandra, luego me deja a mí y Miguel Ángel. Y luego Miguel Ángel toma rumbo. Va a tirar una piedra para que ahí está comprobando de que hay agua, sí. Efectivamente, la profundidad, Miguel Ángel, la va a tocar la mano. Con el pie una pata así. ¿Y ti, Esparta? No, no, está calentita. Mira, hay un barco, amigo. Y este barco tan refacio de vacano que han hecho, loco. No apetece bañarse aquí, la verdad. En la playa allí sí, pero aquí no. No, no hay forma. A ver, podemos ver esto y disfrutar de este momento. Y mirar de allí, tío. Mirad qué bonito, ¿eh? Por la mitad del desierto y por los lados lleno de verde. Esto es maravilloso. Y bueno, como he dicho eso, que nos tenemos que ir en dirección para Amorcia. Y yo voy a llegar sobre las 10 de la noche, más o menos, 10 y pico. Y mañana me levanto a las 5 y media. Y aparte cuando llegue tengo que hacer un par de cosillas del trabajo. Así que, uff, amigo mío. Va a ser un fin de semana duro. Y mañana a las 5 y media de la mañana, cuando me levante, voy a tener una sonrisa de oreja a oreja. Voy a echarme una foto refachada, chicos. Así que ahora nos vemos. De mañana no sé, la verdad que me da mucha envidia. Yo me bañaría ahora mismo. Porque calorcete hace un rato, ¿eh? Mucho valor. Vamos a acercarnos por aquí, porque ahí pasa una especie como de río. Hay también aquí agua. He visto gente bañándose. De hecho, he visto una chica montar una tabla por aquí. Así que vamos a verlo. Y nos tenemos que ir prácticamente ya. Me da mucha pena acabar esta aventura, la verdad. Me lo he pasado muy bien con Miguel Ángel y con Sandra. Así que nada. Pero bueno, toda aventura tiene su fin, por desgracia. Mira aquí la especie puentecillo, cómo pasa el agua. Qué bonito, ¿eh? Joder, apetece un montón bañarse, ¿eh? Ajunto, tío, con todo el calor y el sol que hace ahora mismo. Un bañito rápido me pegaba. Pero eso sí, luego con la sal me moriría. Me daría algo. Y es que el tema de esa es lo que me ha sorbido del mundo. Así que nada, voy a hablar con Miguel y con Sandra para irnos ya. Porque si no, no llegamos esta noche ni de coña. Llegamos tarde de cojones y encima tengo que trabajar en cuanto llegue a casa. Es que en la vida he trabajado envidioso. Viajar mola, pero hay mucho sacrificio detrás. No todo tan bonito. Pero bueno, todo sacrificio tiene su recompensa. Pero eso es lo importante. Así que nada, voy a llamar a estos postulotes de mierda y voy a decirles, vámonos de aquí. Me ha cambiado pena. Pues nada, chicos, desde este maravilloso lugar me despido a todos vosotros. Espero que os haya gustado muchísimo esta aventura que he pasado este fin de semana con Sandra y con Miguel Ángel. Y nada, pues deciros que tengo que irme rápido, tengo que irme de aquí, pero me da muchísima pena. Ah, vale, ¿qué te parece la experiencia, Sandra? ¿Qué es lo que más te ha gustado este viaje? Lo que más, lo que más, el castillo de esta mañana de Tarifa y la ruina romana. Vale, pues el castillo de Tarifa te dejo el vídeo por aquí arriba para que lo veas. ¿Qué es lo que más te ha gustado, Miguel Ángel? Eh, lo que más me ha gustado, la ruina, machaca, la ruina romana mucho. ¿Las ruinas de hoy? Y el piñón de Gibraltar. El piñón de Gibraltar que te dejo el vídeo por aquí arriba, para que lo veas. El puente de cristal. Ah, también te de Gibraltar. Eh, Kili Kua, eh, Kili Kua. Así que nada, chicos, despídeme todos vosotros. Espero que os haya gustado muchísimo esta aventura. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal, activar la campanita y todo lo que se suele decir. Y recordaros una cosa muy importante que puede ser que se os haya olvidado, es que la vida puede ser maravillosa. ¡Bien, ahí, grande! Y muy bien, Miguel Ángel, que te he visto ahí, filo filipino, eh. Menos más andas que estaba salvándonos. Nos vemos en la siguiente aventura. Adiós.